¿Qué tal? Vamos a reaccionar a Olivia Rodrigo Van Pagel y yo soy Presifery y ando con... Hola, mi bebé. Wow. Hola, mi bebé. Con razón me hace mofa. Mi bebé, mi bebé, sí. No había visto este video. ¿Hace mucho la canción? Creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it and God knows I never will. Went for me and not her. Cause girls your age know better. I've made some real big mistakes To make the worst One looks fine I should have known It was strange You won't do everything I used to think I was smart You made me Ustedes han conocido esto lo que está más pareciendo Sí, sí, sí ¿Verdad? Hey, that's him That makes you real big mistakes But you make the worst One look fine I should have known It was strange You only come out at night I used to think I was smart But you made me look so naive The way you sold me from parts Just use some good team into me I'm a light sucker Fame fucker Bleeding me dry Like a goddamn vampire Qué loco, qué dura Qué loco Ella canta demasiado bello Está brutal, de verdad Y el video estuvo de lujo Estuvo muy serfino Qué chévere el video Me gustó Estuvo impactante la canción ¡Gracias! ¡Gracias!